El libro Ah, sí, mami ¿Qué será? No, no está lleno Oh, yeah 24 rondas y yo sin munición ¿No hubieras mejorado? ¿Me hubieras dicho, güey? Bueno, ya hay perros, güey Ah, fuck yeah, soy el mejor, no es más, no esperé Con aguas, porque están bien... ¿Y perros, no? Bien, pero Ah, yo prendo la electricidad, voy a prenderme una trampa Ah, me dio un gobel Hay un martillo con un sustituto Ah, me dio perro, güey, brinco a la barda bien cabrón, güey No lo sentré mal Sí, sí, sí Las caras son paradas de competencia, güey ¿Voto el? ¿Voto el crossbow? ¿Qué dicen? ¿Voto el crossbow? Como quieras, güey Si ya no te sirve, güey Es que sirve mucho siempre Porque ya son como monos Sí, es así No sé qué hacer Si quieres Voy a aprovechar unas rondas más Dejarme ... No sé cómo he ido Esperen si el DLC ¡Vamos Claro! ¡Vamos! ¡Hele ¡Vamos! Actúa ¡Increíble! ¡Increíble! Umfax Seguimos Sañte ¿CanzGuisa Seguimos Hañte ¿Qué hañte Gerecha Seguí en tres Ahí viene otro perro Ese perro tiene mucho, tiene mucho Yo pensé que se iban a matar a él No me esperan los mismos No los agarre yo Alcance ¡Ojo! Me explotaron y todos terminarán sin brazos No, vamos a matar bien solo Salga algo, munición, munición, haz de mano Haz de mano Haz de mano Me necesita al fin de munición Ahora... Si estoy de recarga acá Ya visto? Ah, cierto que no está teniendo ¿La munición? ¿Qué haces todo? ¿No te hushpags no se acuerdan? ¡Aleas a alguien más, ¿verdad? ¡Aleas a la calle! ¡Aleas a la calle! ¡Es a wreck-up over here! ¡Cajado! 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 Ya, por lo menos eso lo llega a internet Sí, lo veo Le hago a mi Loli ¡Uy! Loli Un poquito ferro me dejó detrás ¡Cajado! 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 ¿Dónde estás, güey? Ahí, pero activé el trampa en el lado de aquí. Ya te lo estoy, güey. ¡No, güey! ¡Struxel! ¡Vad de tu ocho bad guts! ¡Suscríbete al canal! ¡Ga ya! ¡Qué hee, this way've �quits! ¡Im a hero! ¡Gracias, năm! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Al fin! ¡Eh! Ya estoy, me salió la chica ¿Tú, Oscar? Oscar, tierra llamando a eso. LOL. Tenía el micro apagado. Ya estoy listo. Hola, pinche zombie feo. Hay un besito. Hay un besito. No, no. Genio. No, 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 no. Clean up on our health force. Die, megatores. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. Hey, someone needs to clean up those freak bits. Ah, ese perro no me pega. You are gonna go pick that up and swim with it. I'm taking you all down. I told you when I was there to... That's fine. Ah, what? To fix the replica. I'm going to fix it. Holy shit! That just never gets old. You are going to go with the race. You're going to go with the racers. I don't know if you do this. y se la ponía en torres y venía perseguiendo ¡La Madre! ¡No! Se va a arreglar mi arma Vamos a recharlo ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Se ya arreglé mierda ¿Vale? ¿Se te ha cogido la munición? ¡Vale! 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 Creo que las siguientes perros O una más ¡Vale! 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 Ya tengo mi arma mejorada ¡Vale! 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 Casi me mató con la rey, ¿no? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!